3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 21 22 22 25 25 25 25 25 25 25 26 27 31 31 32 32 32 Gracias por ver el video.